DJ, DJ, beat the flow Al que no brinca le gusta el rock 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 Ven, demuestrale a tu mamá El, 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 el New Flow DJ Vito Flow Mujeres, pa' la disco a pelear Pero que él no se crea Que no nos tengamos que sudar Y que bailamos el ritmo del cara Y que no quiere decir Yo quiero bailar, yo quiero en ciudad Y que él no se crea Yo quiero bailar, yo quiero en ciudad con la mano arriba y dice y como dice es que tu una chica sensual que lo mueve sensual Quien lo hace sensual Es que es una chica sensual Que lo mueve sensual Quien lo hace sensual Aquí en Sagra Miel tengo el más alto nivel Quien lo hace sensual Es que es una chica sensual Que lo mueve sensual Quien lo hace sensual Porque lo mueve muy bien en la que va Perreando y casi se acondiese en la que va Porque lo mueve muy bien en la que va En la que va, en la que va Porque lo mueve muy bien en la que va Perreando y casi se acondiese en la que va Porque lo mueve muy bien en la que va En la que va, en la que va Porque lo mueve muy bien en la que va Perreando y casi se acondiese en la que va Porque lo mueve muy bien en la que va En la que va, en la que va La nueva revelación musical La creamos para abajo, suave para abajo Bajo para abajo, que se quito como el abaco Mujeres, pa' la disco Ven, demuéstrale a tu madre El, el, el New Flow DJ Vito Flow Mujeres, pa' la disco a perrear Pero que él no se crea Que no nos tengamos que sudar Y que baila más arriba del cara Y que la, 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 la Y que la, 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 la Y que la, 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 la Y que no quiere decir Que quiero bailar, que quiero sumar Como Mujeres Mujeres, pa' la disco Mujeres, pa' la disco Eso no quiere decir Que quiero bailar, que quiero sumar Como Mujeres, pa' la disco Mujeres, pa' la disco Mujeres, pa' la disco Eso no quiere decir Con las manos arriba y dice Yo, 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 yo Vamos a nortear Tocan discesivas Ay, pero, tú, yo, 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 yo y como dice tira la mano arriba y dice y con xi Es una chica sensual que lo mueve sensual, que lo hace sensual Es que es una chica sensual que lo mueve sensual, que lo hace sensual Porque nos mueve muy bien la que va Perreando ella se sacó a ti, se la que va Porque lo mueve muy bien en la que va, pa, en la que va, pa, en la que va Porque lo mueve muy bien en la que va, perreando ella se sacó en ti, se la que va Porque lo mueve muy bien en la que va, pa, en la que va, pa, en la que va Porque lo mueve muy bien en la que va, perreando ella se sacó en ti, se la que va Porque lo mueve muy bien en la que va, pa, en la que va, pa, en la que va La nueva revelación musical Porque lo mueve muy bien en la que va, va, en la que va, va, en la que va